Acompáñame a ingresar a la Basílica de Notre Dame. Descubra la historia de Montreal a su propio ritmo, desde los orígenes de la colonia hasta la imponente iglesia que se encuentra hoy y aprenda sobre la arquitectura, las obras de arte y la decoración interior de la Basílica que está esculpida, pintada y dorada con pan de oro. Pase por debajo del impresionante techo abovedado de la Basílica de Notre Dame de Montreal y descubra esas maravillas en una visita autojeada. Durante esta visita turística de aproximadamente una hora de duración, se le invitará a explorar 24 puntos de interés dentro de la Nave, cada uno destacando una obra de arte en elemento arquitectónico o una parte de la historia. Puede leer los paneles de información escritos en francés y inglés, puede esperar vidrieras únicas, maravillosas pinturas, esculturas, intrincadas ornamentaciones doradas, en órgano de 7000 tubos y la historia de la fundación de Montreal. ¡Bienvenidos a Notre Dame! Me sentí muy bien al ingresar a esta catedral, este lugar es mágico. Si te gustan mis vídeos y deseas conocer un poco más de Canadá y su cultura, sígueme por YouTube, no te olvides de compartir el vídeo y de dejarme tu like de apoyo. Gracias.